Dame un bello No se puede andar pensando en lo que digan los demás Ya sabemos que este mundo es puro cuento Yo te ofrezco la cultura más antigua del amor Dame un bello y te lo cuento de un tiro Dame un bello mi amor, dame un bello Dame un bello pa' que se sienta como si fuera un temblor Dame un bello mi amor, dame un bello Que Diosito se fue volando pa' otro planeta mi amor En el África se mueren muchos niños del color Lo que pasa en el mundo es un delirio Yo creí que se acababa con la guerra de Vietnam Pero al rato se inventaron la de Jack Que sinvergüenza Dame un bello mi amor, dame un bello Dame un beso mi amor, dame un beso, dame un beso que los tambores ya están sonando Mi amor, dame un beso mi amor, dame un beso que el bichito de la ignorancia se come al hombre Mi amor, no se puede andar pensando en lo que digan los demás, ya sabemos que este mundo es puro cuento, yo te ofrezco la cultura mas antigua del amor, dame un beso y te lo cuento también, dame un beso, ah, dame un beso Dame un beso mi amor, dame un beso Dame un beso mi amor, dame un beso Dame un beso, dame un beso, dame un beso Dame un beso, dame un beso Dame un beso, dame un beso mi amor, dame un beso 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 por tu Dame un beso mi amor, dame un beso por tu